¿Cuántas que trabajando pescado? Por eso te voy a alegrar la vida con esta tarta de limón que está deliciosa enorme, acidita con merenguito ay agárrame confesado mi queridísimo San Pedro y lo mejor de todo ¿sabes qué es mi queridísimo Toño? Digamos que que no gastamos en gas como la jefa sino porque no hay horno nada pase frío pase frío exacto vamos a hacer este pie ay hermana díganme las partes de un pie de limón tradicional la costra el relleno y luego el merenglas las claras las claras vamos a empezar acá con nuestra galleta esta galleta es la típica galleta maría tradicional de toda la vida ¿quieren cambiarlo? lo pueden cambiar por galleta de animalitos galleta de chocolate galletas esas de canelita que van con azúcar las de animalitos la que ustedes quieran el chiste es que utilicen galleta la van a moler y ya lo vamos a tener bueno galletas molidas un pelín de azúcar ahí le vamos a poner le pueden poner algún aromático canela pimienta rosa le va bastante bien le pueden poner aquí después lo vamos a amalgamar o poner todo junto con mantequillipi uy Dios mío fundidita unos 30 segunditos en el micro no lo pongan ahí 3 minutos porque entonces se les va a quemar los sólidos de la leche y no queremos eso entonces lo vamos a mezclar mi queridísima este güerita me vas a ayudar hoy como no me vas a mezclar toda la galletita hasta que quede bien mientras tanto vamos a hacer nuestra crema de limón muy sabrosa muy fácil de hacer ¿qué necesitamos? vaso de la licuadora échale un vaso mi queridísima te dejé estirada la mano disculpa ahí lo vamos a poner entonces en nuestro vaso vamos a poner azúcar ¿sabes? vamos a poner azúcar aquí puesta en este caso tiene que ser azúcar blanca no le van a poner azúcar moscavada vamos a agregar crema crema para montar es esta crema que tiene bastante cantidad de crema ahorita te van a sonar los caballos vas a ver sí, sí, sí aquí voy a empezar a calentar mi sartén y voy a poner esta crema que está restante ¿sí? es lo que le faltaba de esta cremita después vamos a poner yemas de huevo acá para adentro oye toma bien fácil la receta aparte es súper rápido de hacer porque luego están sobre todo en los fines de semana que no tienen tiempo para hacer recetas tiene que ser algo pronto rápido que sea basto para todas las personas que nos vienen a visitar y que queden pero como jefas sale vamos a poner aquí nuestra fécula de maíz y lo vamos a licuar oye tú que dijiste que cualquier tipo de galleta pero cuál le pusiste tú María María tradicional María sí, sí, sí tradicional siempre la base así así le pueden licuar mi grisio son bien son ricas para mí la verdad la animalita es una chulada oye José ¿has visto la botanerita que ya sacaron la mini mini? no está hermosa ¿no la has visto para Rafaela? no sacaron unas cositas así la clásica pero en este tamañito yo de niño es que así agarraba mi vaso le ponía un montón de galletas de animalito le echaba mi bebida de chocolate y lo dejaba reposar se secaba y con una cuchara nada más así de fácil era como a los cuantos años hacías eso como a los ocho yo creo más o menos yo las galletas de animalito con leche condensada o con queso crema ay tan buena ay tan bien ay que rico entonces mi güerita vamos a ponerle aquí en el fondo y le vamos a presionar vamos a hacerle para acá vean vamos a poner nuestra galletuca muchas gracias por la ayuda que rico vamos a hacerle así y vamos a presionar la primera ahí lo vamos a poner esta digamos que son los cimientos así como los cimientos de los caldos de Antonio el arquitecto Antonio que se le vamos a poner acá sale de a poquito no le presionen mucho porque recuerden que tienen cristal no se vaya a romper ¿sabes? pueden hacer varios el el ¿cómo se llama? el bowl que tengan o el cristal que tengan el más grande no pasa nada hasta en una ¿saben dónde lo pueden hacer? en las ensaladeras ah queda rebueno oye José pero tú recomiendas que tenga vista que sea algo que se luzca sí sí de casualidad de preferencia que se vea ¿no? vamos a ponerle ahí que se vea un poquitito como esta ensaladera dices ah pues la gente nos está diciendo que se le antoja un champurrado de guayaba ay Dios que rico hay quien dice un chocolatito caliente con frío se me antoja en nuestro hashtag está apareciendo aquí en pantalla oye hablando de champurrados mañana Tabasco voy a estar en el festival del chocolate estoy un gran honor para ir al al país digo al país al estado cacautero de nuestra república mexicana oye a qué hora vas a estar ahí voy a estar a las 12 en mi demostración entonces ahí lo espero mi querísimo Nico Mejía está dando clase ahorita en este momento allá qué padre mañana a las 12 y ahí te encargo que te regreses de volada para el domingo exacto aparte de la comida de tu jefa aparte de la comida de mi jefa vamos a poner aquí lo que licuamos que es la crema los huevas el azúcar y la fécula ¿qué pasó? ¿cumple de tu mamá? es que fíjate es cumple tiene la jefa reunión y le dice al hijo que le haga el menú que mi hija por favor salga chef es lo que yo quiero si ya tiene hijo chef pues ya sí qué podemos hacer mi queridísima jefa me cuida por favor la cremita ayer enseñamos cómo se deben de mover las cremas tenemos que darle un círculo primero a todo alrededor y después unas heces ¿sale? así le vamos a hacer hasta que se vaya espesando ¿bueno? que cuaje en la paella ¿qué le pusiste ahí? ¿le leche y qué? le pusimos crema las yemas el azúcar un poquito de fécula y ahorita le vamos a poner un ingrediente que yo tengo aquí la yema la crema el azúcar fécula yemas crema azúcar fécula hoy en el cacao de la sabiduría limón eureka hay que delgadito oye una silfide mira nada más has hecho buen trabajo lina bueno el limón eureka es el limón que tienen que utilizar para hacer sus tartas de limón esta es una chulada es un limón que no se oxida cuando está en la cocción no da un resabio feo así en la garganta que está ácido no aparte tiene un gran perfume si nosotros lo rayamos es la mejor opción para utilizar cuando hacen una tarta de limón siempre lo siempre siempre lo siempre la verdad y miren ya en México ya tenemos el limón eureka todo el año entonces vamos a tomar el jugo y lo echamos oye yo quiero ver bien 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 porque el limón luego luego cuaja no si pero como tenemos la fécula entonces no vamos a tener problema eso es lo más importante ok entonces vamos a echar ya me puse de espaldas eh güerita la cámara te toma de frente y aparte los ángeles no tienen espalda no no porque tenemos la fécula entonces si nosotros no tuve mi querido Toñito está diciendo oye es que se puede cortar no hay problema ¿por qué? porque tengo la fécula de maíz se nos va a empezar a hacer más espesito entonces no se va a cortar carmen me gusta como abran en te compas en te compas es bárbaro oye José si le pongo lima que está de temporada ¿me la recomiendas? también la lima mientras que no sea limón verde el verde si se va oxidando pero el limón limón eureka o el verde sabes que esto está cañón hasta para decorar que bonito super bonito es el que te di con la pasta güerita ahorita lo tenemos que mover hasta que se espese va a tener un punto en unos 5 minutitos lo mejor de este pie de limón además de la receta los paso a paso es que no va al horno así que no se mueva porque José Racastillo le va a dar los últimos toques cuando volvamos a cocineros mexicanos mi querísima güerita estábamos haciendo esta crema que pusimos aquí en la olla crema las yemas azúcar un poquito de fécula de maíz y al final agregamos el limón la jefecita lo está moviendo el fuego está a lo más bajito nunca hervir porque si no entonces nos podemos quemar no es porque se vaya a cortar nos podemos quemar y poquito a poquito va a quedar ok entonces por otro lado mi querísima este güerita hizo la galleta pusimos un poquito de mantequilla con la galleta molida en este caso son marías ella la mezcló perfectamente bien y ya la pusimos como base vente güerita a ver no oye como dices güera me gusta cuando dice la güera no te pases no te pases oye está güera pruébalo huele pero José yo sé de algo cuando haces este tipo de cosas y lo haces muy bien por ejemplo no se ve de sentir el sabor de yema verdad a ver muchas veces dicen es que huele a yema o sabe a yema no hay ningún problema al inicio cuando recién hecho puede tener algún saborcito cuando enfría se quita ¿sale? ok ya te lo dejo aquí ese sí ya lo ponemos acá vamos a rellenar nuestra copa con la segunda parte me prestan otro terpito güerita gracias bueno entonces la güerita hizo los cimientos mi queridísima jefecita hizo la crema entonces vamos a ponerle ya nuestra crema la crema la tenemos que llevar a refrigeración bien importante mínimo una hora ¿sí? ahí lo vamos a poner esto se va a poner no cuajado como si fuera una gelatina bien importante sino que solamente le vamos a dar una sensación más espesita para comerse las cucharadas de la cazuela así es vamos a llevarlo por favor con cuidado porque está un poquito caliente al refrigerador por favor caballeros ¿quieren que vayan al refri? gracias muchas gracias pero espérate ¿cómo ven si nos acompañan de la cámara 6? ¿quién es? que nos acompañan de la cámara 6 miquelísimo Mayen oye no truena si lo llevo muy caliente no pasa nada no pasa nada vengase Mayen jálese vámonos vengase ahí viene mira 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 vengase Mayen agárreme agárreme no oye qué famosos se hicieron ¿sabes cómo se llama? ay ahorita es la oportunidad vengase aquí a la colita con la güera qué obligado el Mayen qué bárbaro sí Mayen 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 es una fiesta porque es viernes ¿tú sabes cómo se llama esta grupo musical? ¿cómo? los carquis los carquis los carquis sí los carquis bueno güerita vamos a hacer nuestro merengue este creo que nunca habíamos hecho merengue suizo lo vamos a hacer es una forma muy fácil muy rica se utiliza para todo lo que ya está cocido y no va al horno entonces va muy bien con esta receta aquí yo tengo un bowl vamos a poner nuestras claras y vamos a agregar el azúcar ajá el azúcar va a ser así de potasio se lo vamos a echar ahí queda entonces mezclamos por acá de potasio esto lo tenemos que quede bien mojadito todo el azúcar y lo vamos a empezar a disolver ¿sale? entonces mi queridísimo Toñito ¿me echas una manopla por acá? buenísimo entonces por piedad aquí lo estoy mezclando no lo estoy montando es muy distinto montar a mezclar solamente quiero que se hidrate bien el azúcar hermanito mira vamos a poner baño María vean acá y si pueden hay una tomita aérea por favor ok vean la cantidad de agua que tengo es solamente un 10% de la olla lo vamos a poner a ebullición a que hierva y lo vamos a mover ¿sale? hay que moverlo así Toñito solamente mover hasta que con nuestro termómetro lleguemos a 80 grados centígrados ¿sale? sin parar de mover sin parar de mover ahí se va a ir haciendo ¿más rápido la movida? no así solamente es movida no se va a mover hasta que llega ¿a dónde? a 80 en 80 grados centígrados cualquier bichito que pueda tener la clara se petatea ¿sale? no tenemos ningún problema podemos por eso en muchas cremas llámese cremas inglesas cuando hacemos las patas las pastas bomba o en este caso nuestros merengues tienen que llegar a 80 y entonces estamos libre de problemas y de preocupaciones que vaya un bichito en la clara ¿cómo se llama ese merengue? ¿qué vas a hacer? suizo suizo los merengues suizos ¿sale? entonces ahora sí ¿ya escucharon o no? ¿qué? todo frito para que se porte re mal ahí ya mi queridísimo este ¿qué te falta? Toñito ya llegó a la temperatura que debe de ser ahí estamos ya mi queridísimo Toñito 80 ahí quedó 80 muy bien 80 venga sí claro perfecto 82 82 gracias entonces mi queridísima ¿quién me quiere ayudar? güerita o la jefa yo te ayudo a ver el que guste aquí ya estamos cocidos ¿cierto? a ver otro de los tips que se puede recomendar si no tenemos termómetro cuando llegamos 80 grados centígrados nosotros podemos tomar no está no está caliente no está quema así que nos queme pues si yo lo tomo con mi dedo y yo le hago así y no siento ningún tipo de cristal de azúcar quiere decir que está ajá está bien pero mejor con un termómetro ¿sale? quiere decir que ya llegamos a nuestro punto ahora sí mi queridísima güerita vamos a montarlo aquí está la la pala y lo vamos a poner ¿sale? aquí bien pegadito nunca lo vamos a bajar pega que pegue ahí está hasta abajo al recipiente siempre 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 y le vamos a ir dando ahí hasta que vaya montando ¿lo voy moviendo o no? no solito da ahí va y vamos a ir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo poco a poco se va a empezar a hacer blanquisco y vamos a irle dando esta técnica es importantísima nuestra batidora de mano bien pegadita al fondo y se tiene que ir moviendo y ella hace todo el trabajo no hay ningún problema ¿cómo qué? ¿que ella y yo qué? ah está usted agarrando por supuesto ok bueno pero está muy fácil está muy fácil el paso es el que llegue a 80 grados allá en Maña María lo difícil es ahí ni tan difícil pero es un truquito que yo no sabía es correcto y es sobre todo por los bichitos que pueden haber ok ¿sale? bueno entonces una vez que lo tenga la güerita en unos 5 minutos ya lo va a tener ahí lo vamos a poner en una en una manga ahí sí, gale 5 minutos no le hagas no le hagas y a la jefa véngase para acá este mi queridísimo setita venga para acá miren vamos a hacer una si no tenemos duya si nos olvidó se perdió no pasa nada vean acá yo tengo mi manga que está completamente nueva vamos a hacerle un corte acá un poquito más acá el corte y después vamos a cortarle de este lado y lo hacemos así ¿sale? y entonces vamos a hacer este movimiento sexy a ver vamos a darle así vamos a irle dando poco a poco ay Dios este fin de semana nos vamos a reenamorar un encuentro con el limón y el azúcar y nuestras esposas que van y eso que le falta el bronceado nos falta el bronceado que se va a poner re bien vamos a poner por ahí a ver si tenemos más merengue ya hecho porque aquí se me va a terminar ¿sí? sí ahorita ahí viene ya ahí empieza a levantar ahí están unas olas qué bonito a ver si llegamos ¿queda una más? un poquito más que no voy a llegar vamos a ponerle por acá y vamos a ponerle un poquito que también se ve súper lindo así sí es que vamos a hacerle así y vamos a ponerle galletita de un lado es que eso tarda un poquito todavía no pasa nada no pasa nada vean entonces nuestro soplete estos sopletes en cualquier ferretería bien importante tienen que pedir que sea de gas butano con B butano no del otro porque el otro tiene un olor bastante feo eso es para herrería y hacer otras cosas exacto entonces cuidado vamos a pegar ahí ahí está ahí está yo lo vi ya salió le falta butano un poquito le falta butano a ver le falta butano no quiere no quiere no quiere vamos a encenderlo vamos a darle por acá que bueno esto para apoyar los sonidos se agarró ahí va ahí va le ponen la mera rola ¿verdad carnal? ahí está listo son la una con veintitrés en vivo vean el fuego mi querísimo Zeta vengase para acá ok ahí tengo yo el fuego la distancia para poder quemar es una mano y media y vamos a irle dando poquito a poquito para darle un bronceado lindo a nuestro merengue si manita y media no podemos así super quemar porque entonces se va a ver feo oye que rico huele el merenguito uy merenglase es lo máximo el merengue bronceado merengue bronceado le vamos a dar por acá y después le vamos a hacer como una islita como una tierrita de galletuki vamos a ponerle por ahí que quede bien rico bien chulo ahí lo vamos a tener y después con una una cucharita vamos a poner la tierra así como si fuera una playita y tuviéramos un montón de mar mira nada más poquito de ingenio de creatividad de creativité ahí le vamos a poner por acá y unas naranjitas que son es me acuerdo como si fuera Bob Ross ¿se acuerdan? claro aquí vive vamos a ponerle acá un poquito de este limón que está delicioso nuestro limón eurepka que salió en el cacao de la sabiduría ahí lo vamos a poner vamos a ver esa recetaza que belleza José ahí la tenemos me tienes idiota que barba vamos a ver la receta que tengo en pantalla dice para esta increíble receta tenemos una cucharada de ralladura de limón amarillo necesitamos 12 yemas 190 gramos de azúcar 2 cucharadas y media de fécula de maíz una cucharada de crema para batir 300 mililitros de jugo de limón amarillo para nuestra galleta un kilo de galleta de animalito de margarita maría la que ustedes quieran en polvo vamos a ponerle 300 gramos de mantequilla fundida 50 gramos de azúcar mascabado y para nuestro merengue suizo 350 gramos de clara 300 gramos de azúcar y el soplete maestro estoy muy contenta el merengue suizo ya me lo queda ahí quedó ya veré cocineros mexicanos no 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 Gracias.